El gobierno de Tlaquepaque informó que ha cumplido con todas y cada una de sus obligaciones en materia de entrega-recepción. Conforme a lo establecido en el reglamento del órgano de control interno, el pasado 30 de agosto se instaló la comisión dedicada al tema de transición. Se destaca que el objetivo de los trabajos de esta comisión sólo es de preparación del proceso de entrega-recepción, es decir, se refiere a cuestiones logísticas y de organización. Para asegurar un procedimiento ágil, transparente, completo y legal, la entrega formal que marcan las leyes debe realizarse a partir del 1 de octubre. La Contraloría Ciudadana de Tlaquepaque requirió al Comité de Enlace informar el nombre de las personas que recibirán las dependencias del gobierno municipal, así como las personas que fungirán como testigos. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.